el script 4 que dice que sería más o menos lo mismo ven en este mapa que de argentina bueno al principio tenemos como que la idea es también hacer un poco de compresiones cilíndricas hay varios tipos de 4 protecciones incluye la línea 27 incluye la línea la percepción tm tenemos la mercato en la línea 26 y cm de 15 la opción la jota era miller cilíndrica y cilíndrica equarial en las otras dos anteriores en la primera parte de la nación lo vimos en la línea 36 que le defino como tipo de figura después como setear la región en la proyección después pintar los océanos por un lado los lagos ríos y los lagos por otro lado después pintar como vimos antes la parte argentina de rosa parte más interesante que es la parte donde trabajamos con estos datos del instituto geográfico nacional que ahí si ven que sería más o menos a partir de la línea 26 digo 65 66 donde dice en vez de estamos usando el módulo plot del módulo coast ahora trabajamos con los datos internos esta base de datos integrados en el programa ahora con el code lo que vamos a hacer es proveerle a nosotros los datos probarlo bueno ahí se ve ¿no? ahora dice ahí está bien entonces para puedo ver que la línea 36 es similar a la que hemos visto antes ¿se ve bien? en la pantalla si no le pongo a ver reparativo si no le pongo a ver reparativo si no le pongo a ver claro ahí se ve mejor ¿se ve mejor en blanco? si no le pongo a ver entonces ahí está la luz ¿tú estamos avanzando? ¿tú estás avanzando? ¿tú estás avanzando? ¿tú estás avanzando? Gracias. Bueno, pruebo. Bueno, les decía, estaba la línea 66. Bueno, la línea 66 era lo mismo. Bueno, les voy descontando, vayan viendo ahí en la... Que dice cursos de cuerpos de agua. Entonces ahí lo que estoy diciendo es... Yo bajé de la página del IGN, de los datos, un J-File. Que lo van a encontrar en la carpeta ahí, IGN... Que está dentro de la carpeta que aparece ahí. Bueno, acá está la carpeta con este archivo J-File que tiene... Bueno, los datos de cuerpos de... Sí, de lava, de lava, de lava, de parenes. Y yo con menos G lo que hago es indicarle que pinte... Que en color pinte dentro de los polígonos, de los polígonos cerrados, ¿no? El problema es el siguiente. Es lo mismo, pero con las líneas de los ríos parenes. Ahí lo que tienen que hacer, si lo grafican, no los va a salir. Porque tienen que descargar ese archivo del IGN. Entonces la idea es que pueden descargar... La página del IGN, descargar ese archivo. Que queremos tener el mismo nombre que tenía ahí. Y... Una vez que lo pongan en la carpeta que dice ahí. En su carpeta IGN, que es donde está el script. El programa le va a leer automáticamente. Le va a dibujar también los ríos. Y ahí con menos W le estoy indicando como me dibujen esos datos. Acá que va a ser como... Que se interprete como líneas. Lo que va a estar dibujando sería... En líneas finas, de color azul. Y después hay otros datos que están ahí también. Varios que pueden ver que están en formato... Ya hay file. Que es... Bueno, como dibujar las líneas de límite interprovincial. Y datos de la red vial y ferroviaria. Lo que ven graficado en el... Este que editó es con un MW. Yo le estoy indicando como quiero que se dibujen esas... Esos datos que los se interprete como líneas. Así que me dibujen cómo dibujar esas líneas. Después hacia el final hay líneas 181. Donde dice tamaño, pueblos y ejidos urbanos. Y estaríamos graficando dos cosas. Tenemos por un lado... Los pueblos. Estos son los puntos de asentamiento y localidades. Ahí lo que va a hacer es... Todos los puntos que hay en el artículo original. Se interprete como puntos. Y los graficue con... Menos G. Va a ser el color que tiene. No sé si le hacen suma al mapa. Van a ver que hay... Hay muchos puntos. Porque son como cada pueblito que hay. Está apuntado con un puntito gris. De ese color gris 19. Y el SC sería el símbolo que quiero que le estoy indicando que use. A ese, cuando le pongo el menos S. Le estoy diciendo que me busque un símbolo. Y después le tengo que indicar que símbolo quiero. Ahí uso la C. Para un círculo. Y al lado lo que viene el 0.04. Va a ser el tamaño del símbolo S. Y arriba ahí tiene otras letras que pueden cambiar para... Otros tipos de símbolos. Como la A. Una estrella. La D un diamante. La G un octógono. Un hexágono. Y otros símbolos más. Un triángulo invertido. Un pentágono. Un cuadrado. Un triángulo. Ahí si quieren después prueben un poco de cambiar la letra. Para dibujar otro símbolo. Y el tamaño para dibujar. Que cambien el tamaño del símbolo. Y después bueno. Se terminó ahí. Le dibujo un marco al mapa con menos AF. En Basemap la línea de 84. Y... Bueno. Y después se cierra el archivo. Pues la idea sería un poco... Más que nada quiero que vean los ejercicios inscribidos 2 y 3. Esto que comenté. Como dibujar los símbolos. Con distintos tamaños y... Y formas. Y que prueben de descargar los datos del IGN. Y graficarlos. Ahí también vean arriba más o menos cuando estoy graficando todos los datos del IGN. Que yo los pongo entre comillas los datos. Pero lo pongo más que nada... No sé, acá no sería necesario porque le doy... No hay un espacio. Pero si era un archivo que tenga un nombre o un espacio. Tengo que poner todo entre comillas para que... O sea, que el espacio es parte del nombre. También ahí yo estoy poniendo la ruta relativa a la ubicación de los datos. Yo poniendo el IGN porque la... La carpeta donde está... Siempre está hablando en relación a... Donde está el script. El script está en la carpeta 0.4... No, 0.2 físico-político. Y ahí está dentro de la subcarpeta. Por eso yo ya estoy ubicado en la... En la carpeta. Solo tengo que indicarle la subcarpeta. Y el nombre del archivo. Deban a probar de hacer eso. Y también quieran un poco de... Si quieren ver las otras opciones que hay. Que hay en las opciones más arriba.